hola amigos de youtube este es un nuevo vídeo para el canal aprovecho para invitarte a suscribirte y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo hola amigos en este vídeo quiero compartirle una información acerca del boldo y sus beneficios para la salud el boldo es originario de chile no se produce en colombia pero sus hojas se consiguen en la mayoría de supermercados y tiendas del país crece en regiones montañosas y secas de los andes del sur su nombre científico es vemos boldus es un árbol de mediano tamaño perteneciente a la familia monimicae puede crecer más de 15 metros de altura este muy lento crecimiento tardando varias decenas de años para alcanzar un tamaño adulto generalmente se le encuentra como un arbusto o árbol pequeño en parte porque la mayoría de los individuos o existentes son producto de rebrote desde tocón es de follaje perenne con hojas opuestas o boides de 3 a 7 centímetros de longitud de color verde brillante usos medicinales ayuda a aliviar la pesadez y el ardor en la boca del estómago es útil en caso de intoxicaciones estomacales sirve para aliviar el estreñimiento aquí en medicina casera a continuación te compartimos algunos remedios caseros infusión pongo una taza de agua a calentar en una olla cuando hierva apague el fuego agregue tres hojas de boldo y deje reposar durante 10 minutos esto aplica para el estreñimiento tome en ayunas y en la noche durante nueve días descanse nueve días y repita el tratamiento hasta que mejore para el ardor en la boca del estómago tome en ayunas y en la noche mientras tenga los síntomas para las intoxicaciones estomacales tome en ayunas y en la noche mientras tenga los síntomas aquí tenemos otros usos es diurético la infusión de boldo pero también el aceite de boldo a razón de cinco gotas ha sido encontrado beneficioso en las infecciones genitorinarias las hojas frescas se usan para tratar afecciones hepáticas y reumáticas la corteza de boldo se utiliza como curtiente su madera como leña y carbón precauciones la infusión no debe estar muy concentrada se recomienda usar máximo tres hojas por taza de agua no usar durante la gestación o la lactancia gracias por tu atención dinos qué te pareció estos remedios déjanos un like y no olvides compartir este vídeo con tus amigos amigos y familiares en tus redes sociales